A celebrar, ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión. Inaugura la plaza Post Avenue en Manhattan. Así que vamos a pasar con nuestro querido amigo Cornelio Olivo con este reportaje. Señor director. Con la presencia del comisionado de transporte y Dani Rodríguez, oficiales electos y miembros de la comunidad, como también de la prensa, en este icónico lugar de Inwood en el condado de Manhattan. Recrear más espacios públicos para que sean utilizados por la comunidad. Este es un lugar que tiene una peculiaridad, donde además de Plaza de las Américas, que fue la primera plaza que se hizo en la ciudad de Nueva York, donde se usa también para los vendedores, la plaza en Corona en Queens. Esta es la tercera plaza que hay en la ciudad de Nueva York, donde también tiene un uso para que los vendedores también estén en este lugar. Este lugar lo rediseñamos como una de las plazas que tenemos, cerca de 100 plazas tenemos en la ciudad de Nueva York, donde nos reimaginamos los usos de los espacios públicos. Lo que hacemos con esto es que logramos crear espacios que se usaban anteriormente para vehículos y en este caso se usan para diferentes formas. Le damos la gracia a todos los oficiales electos por el trabajo que han hecho. Las palabras del congresista Adriano Espaillat ratificaron la importancia de esta plaza para la comunidad y concentración de vendedores organizados, que los fines de semana convierten este lugar en una pequeña República Dominicana. Es un modelo para el resto de la ciudad y el resto del vecindario, porque reubica a los vendedores ambulantes que se encontraban en la calle 207, sujeto a lo mejor a los asaltos diarios de la policía y de otras personas. Lo ubica aquí en un sitio digno, donde ellos podrán contar con un kiosco, con una identificación. Cuando se abran los permisos para la ciudad de Nueva York, ellos podrán aplicar, recibirán ayuda del gobierno para mantener esto limpio, de una manera organizada, que puedan vender los artículos. Y ya Google lo ha dicho, que el Alto Manhattan es la pequeña República Dominicana y a lo mejor en el futuro ellos podrán vender artículos que son de importancia no solamente para los residentes de esta área, sino para turistas que podrán venir a este vecindario, visitar ese vecindario para probar un delicioso sancocho, a lo mejor ver un baile folclórico dominicano, ver lo que es nuestra cultura, nuestro legado aquí como comunidad, que es extenso. Esta es una de cerca de 100 plazas que tenemos hechas en la ciudad de Nueva York. La primera plaza fue la plaza de Times Square. Cuando uno va ahora a Broadway no se imagina que ahí lo que había en carro y ahora se puede caminar. Después de esa seguimos siendo diferentes plazas. Hoy estamos siendo esta, una de las 100 que tenemos. Y es una plaza que tiene la peculiaridad donde además de servirle a los peatones, a servir que la gente camine, al arte también sirve para que vendedores vengan a este lugar también. También se contó con la asistencia del senador estatal Robert Jackson, como del asambleísta Mario de los Santos, entre otros representantes de diferentes áreas. Hoy compartimos, celebramos, pero también levantamos el esfuerzo y la lucha de todos los miembros responsables de que hoy sea un espacio más en nuestra comunidad. El comisionado Rodríguez también expresó ante nuestras cámaras que esta apertura continuará en diferentes plazas favoreciendo a la seguridad peatonal y recreación de la comunidad. Y así finaliza esta data informativa con Cornelio. Bueno, gracias a nuestro hermano Cornelio. Caramba, no van a terminar por Cornelio. Cornelio, gracias por siempre mantenernos informados con tus notas y tus reportes. El primero de este año es 2024. Deseamos feliz año nuevo, Cornelio, y que ojalá podamos seguir esta mancuerna de poder llevarle a los dominicanos que siguen este espacio a través de Canal América y también nuestro canal de YouTube, el toque de mediodía, poder mantenerse informado. Mire, señor director, le mando una información para ya seguir y terminar la semana con estas noticias de la ciudad de Nueva York. Y es que el alcalde, Eric Adams, demanda a las compañías de transporte, aquellas compañías que estuvieron transportando inmigrantes desde Texas hasta la ciudad de Nueva York, por 708 millones. La última información, señor director, que le envié, está ahí para que la gente pueda ver lo que tenemos en esta información. 708 millones de dólares demandó el alcalde Eric Adams a la alcaldía, digo, a las compañías de transportación, lo que es la primera vez que se da esta situación. Dice la nota que la administración del alcalde de la ciudad de Nueva York, Mike, que ayuda, Eric Adams, presentó este jueves, es decir, el día de ayer, una demanda contra 17 compañías de autobuses charter que durante cerca de dos años han transportado a inmigrantes de Texas a la ciudad de Nueva York. Y le exige la módica suma de 708 millones de dólares para cubrir los costes de los ciudadanos. La acción legal surge luego de que ayer el alcalde admitiera que estaban evaluando todas las posibilidades para enfrentar la acción de las compañías de autobuses que están llevando a los inmigrantes al vecino país de Nueva York, de Nueva Jersey, y que viajan desde Texas. Así que en una orden ejecutiva, Eric Adams, que impone ahora días precisos para los viajes charter de migrantes. El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, ha enviado unos 33.600 migrantes a Nueva York en los últimos 20 meses, sin que las empresas que los transportan hayan pagado el coste del servicio, dijo Adams en un comunicado. Hoy nuestra administración presentó demanda contra 17 empresas que participaron en el plan del gobernador Ebo para transportar decenas de miles de inmigrantes a la ciudad en un intento de abrumar nuestro sistema de servicios sociales, indicó en un video que la acompaña a esta nota de prensa. El alcalde demócrata reiteró además que la ciudad ya no puede soportar los costes, las imprudentes estratagemas políticas del estado de Texas. La demanda de Nueva York busca recuperar el dinero invertido hasta ahora en refugio, comidas y educación para los niños y otras asistencias que se les provee. Así como el dinero en la ciudad gastó entre unos 65.000 inmigrantes que estaban bajo el cuidado y la inversión que hará en otros que sean transportados desde Texas en un futuro como parte del plan de Ebo. Miren, no es que Eric Adams está demandando porque llegaron los inmigrantes, porque la gente quizás no entiende la nota, no. Es que los autobuses que traen los migrantes desde Texas hasta el estado de Nueva York o hasta la ciudad de Nueva York tenían que pagar unos costes como unos impuestos por la transportación y no lo hicieron. Entonces, según la ley estatal de la ciudad de Nueva York, estos autobuses debieron de pagar estos costes. Al no hacerlo, la ciudad, Eric Adams como alcalde, entabló esta demanda exigiendo unos 708 millones de dólares. Esto va a servir para apalear un poco. Ustedes saben que el alcalde ha estado tirando el grito al cielo, así como la gobernadora Hauchu, sobre la cantidad de inmigrantes que están llegando a Nueva York y la carga para el presupuesto que ya estaba planificado para una cantidad X de neoyorquinos. Ahora, con todos estos migrantes que han llegado, estamos hablando de unos 33.600 migrantes que han llegado en los últimos días, entonces se le pone difícil la situación al alcalde Eric Adams porque el presupuesto no le da para todos los servicios. Recuerden que estos inmigrantes, el estado de Nueva York le da albergue, comida, refugio, escuela para los niños y muchísimas asistencias que saca del presupuesto, obviamente, la administración. Vamos a la pausa desde Nueva York y vamos a la República Dominicana luego de la pausa.